¡Qué triste es perder un amor tan triste! Tan triste como un día sin sol, como un cuerpo sin calor, ¡qué triste es perder un amor! ¡Qué triste es perder un amor tan triste! Tan triste como no podrás imaginar, desde aquel día que te fuiste, no he dejado de llorar. ¡Qué triste es perder un amor tan triste! Tan triste como flores sin color, como un ciego sin bastón. ¡Qué triste es perder un amor tan triste! Tan triste como no podrás imaginar, desde aquel día que te fuiste, no he dejado de llorar. ¡Qué triste es perder un amor tan triste! Tan triste, tan triste como un día sin sol, como un cuerpo sin calor. ¡Qué triste es perder un amor tan triste, tan triste como flores sin color, como un ciego sin bastón. ¡Qué triste es perder un amor tan triste! ¡Qué triste es perder un amor tan triste, tan triste como no podrás imaginar, desde aquel día que te fuiste, no he dejado de llorar. ¡Qué triste es perder un amor tan triste! ¡Qué triste es perder un amor tan triste, tan triste como no podrás imaginar, desde aquel día que te fuiste, no he dejado de llorar. Gracias.